Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr absolutamente todos sus sueños. De tal manera que todos los días muestro cómo nadie trabaja tanto, señoras y señores. Porque las ambiciones son grandes. Cuando quieres tener resultados extraordinarios, tienes que tomar acciones extraordinarias. El gran problema es que mucha gente quiere resultados extraordinarios y no están dispuestos a tomar resultados, acciones extraordinarias. Entonces, prefieren dormir que trabajar, prefieren comer que trabajar, prefieren descansar, mil cosas, ir de fiesta. Entonces, la idea del Club de la Mente es mostrarte que si tú tienes disciplina, trabajas duro, puedes alcanzar los resultados que estás buscando. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo seducir a tus clientes. ¿Quién quiere aprender cómo seducir a sus clientes? Bueno, de eso vamos a estar hablando en esta afortunada noche. Estoy súper feliz. No te imaginas el día que tuve tan productivo, tan eficaz, tan exitoso en tantas, tantas áreas de la vida. Así que, señores y señores, muy, muy feliz hablando de cómo seducir a tus clientes. ¿Quién quiere aprender eso? Hoy, como siempre, tenemos un libro gratis, un libro gratis de mis cinco libros. Y como siempre el reto, ya sabes, si llegamos a 70, 70 personas en vivo, les voy a dar mi nuevo libro, mi nuevo libro. Las 12 fuentes de ingresos por Internet. Las 12 nuevas fuentes para ganar dinero en Internet. Ese es mi nuevo libro. Lo van a tener, una persona lo va a tener totalmente gratis. Si compartes, por eso te digo que compartas ahora mismo. Si compartes y respondes primero y correctamente a la pregunta. Si no, pues vas a tener los otros, uno de los otros cinco libros. ¿Quién quiere aprender a seducir a sus clientes? De eso vamos a hablar en esta noche. Antes, como siempre, unos pequeños saludos a toda la gente. Herubiel, Diana, Luis García, Deryan. Señores, ¿quién está en México? ¿Desde dónde nos estás viendo? México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana. Julio, ¿cómo estás? Joel, Arturo, Gastón, Jonathan, Erika, Cris, Luis García, Yere, Erika otra vez. Ya compartí, quiero el libro. Es el nuevo libro, señores. 12 maneras distintas de ganar dinero en Internet. Imagínense algunos. ¿Cuántas maneras de ganar dinero tienes tú hoy? Seguramente una o dos o tres. ¿Quién tiene tres? ¡Wow! Ya es increíble. Y yo te voy a hablar de 12 maneras distintas. ¡Wow! Yo he ganado con todas esas fuentes de ingresos. Con unas gano menos, con otras gano más. Pero con todas gano. Bueno, señores, Ciudad de México, sábado 14. Súper feliz. No te imaginas cuánto. Yo voy a estar desde días antes en la Ciudad de México. Porque el sábado 14 tenemos el evento. Las 12 nuevas fuentes de ingresos por Internet. ¿Quién quiere asistir a este evento en la Ciudad de México? Déjamelo aquí en los comentarios. Y te digo cómo puedes asistir a este evento. Bueno, hablemos entonces ahora sí de cómo seducir a los clientes. Cómo seducir a los clientes. Este libro se llama La Empresa Sensual. La Empresa Sensual y es de Jesús Vega. El autor Jesús Vega fue director de recursos humanos de la empresa que se llama Zara. O el grupo Inditex que es de... No recuerdo ahorita, uno de los más ricos del mundo hoy en día. Pero el dueño de Zara, el autor es alguien que fue en el... Que fue el director de recursos humanos, para que tengas una idea. Es Amancio Ortega. Amancio Ortega es el dueño del grupo Inditex. Que no lo recordaba. Bueno, señores. El director de recursos humanos de esta empresa que se llama... Sí, claro. Es el evento 400. El episodio 400 del Club de la Mente. Se acerca el hacer historia. Se acerca el romper un nuevo récord. Se acerca el demostrar cómo sí es posible leer un libro por día. Hoy es el libro creo que 391 exactamente. El libro 391, imagínense. Muchos dijeron que no. Pero aquí estamos. Muchas compañías exitosas se distinguen de la competencia por su capacidad de seducción. Por su capacidad de sensualidad. ¿Por qué? Porque hoy en día en un mundo tan competitivo, donde hay tantas empresas... ¿Qué vendes tú? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Qué vendes? ¿Vendes celulares, computadoras? ¿Eres coach de finanzas, de desarrollo personal para ser feliz, etcétera? Ya leí El Millonario de Alado, ya lo leí de inicio. Pero creo que no en el Club de la Mente. Aquí tengo la lista, tendría que revisar. En el Club de la Mente creo que no lo he leído. Pero sí, ya lo leí. Interesante historia, la verdad. Muy interesante historia. Entonces fíjense, señores. Entonces, ropa, vende segura. ¿Qué vendes? Redes de mercadeo, dice Raúl Alvarado. La realidad es que como seduce, más bien, hay tantas redes de mercadeo, tantas ventas de ropa, tantas personas haciendo redes de mercadeo. Tantas ventas de zapatos, tantas ventas de celulares, servicios de cuidado infantil, redes de mercadeo, dice Alexander otra vez. Entonces, debemos aprender a ser capaces de conectar emocionalmente con las personas. Clever dice, me vendo a mí mismo, imagínate. Conectar emocionalmente con las personas, con los clientes. Y no solo tener precio y calidad o un diferenciador. Hay empresas que no tienen diferenciador, como algunos dirían. Salud mental, física y emocional a través de clases de baile. ¡Wow! Fabuloso, Yere, felicitaciones. Entonces, si tú vendes eso, ahora te pregunto, ¿cuál es tu diferenciador? ¿Qué tienes tú que no tiene el resto de personas? Hoy trabajémoslo un poquito dinámico, ¿te parece? Con las preguntas adecuadas. Infoproductos, dice Eruviel. ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Qué cosa tienes tú que no tiene el resto de personas? Ok, empiecen a contestar. Pero, por otro lado, la situación es que debemos no solo conectar emocionalmente, ni solo dar calidad y precio, sino dar sensualidad. ¿Qué sensualidad? Dar una experiencia distinta que haga que los clientes verdaderamente se enamoren de tu empresa. Que tengan un impacto emocional con tu marca. ¿Sí? Así, cual si tú trataras de enamorar a una persona, si alguna vez lo has hecho chico o chica, porque ahora los chicos enamoran a las chicas, las chicas enamoran, todas se enamoran con todos. Entonces, cual si tú trataras de enamorar, de seducir a una persona, con ese mismo grado de emocionalidad, se deben crear las empresas ahora y se deben crear las experiencias. Voy a dar varios consejos bien interesantes, de los cuales habla Jesús Vega, el autor del libro. Pero no hace falta ir muy lejos para darse cuenta que lo que te digo es totalmente cierto. Tú vas a Sara y ¡guau! Quedas enamorado del lugar, ¿no? Tú vas a algún hotel famoso, yo no sé, a un W y yo quedo enamoradísimo de un W al entrar, por ejemplo. ¿Sí? Tú tomas algún coñac, no sé, un Luis VIII y de inmediato, ¿no? Te enamoras de la marca. ¿De qué marcas tú te has enamorado verdaderamente y cuáles son las cosas que han influido en que tú te hayas enamorado de la marca? Déjamelo aquí en los comentarios también. ¿De qué marcas te has enamorado que tú dices yo soy súper fanático de esta marca? ¿Y a qué se debe? ¿Qué fue lo que logró que tú te enamoraras de la marca? Fíjate, hoy es una transmisión un tanto distinta. En vez de decirte los consejos, te los voy a preguntar para que los analices en tu propio negocio. En tu propio negocio. ¿Sí? Veamos aquí. Todo está saturado. ¿Qué vende? Es la diferencia que haces ante los demás, dice. ¿Has escuchado o leído la obra? Véndele a la mente, dice. Alexander, sí, claro, ya la leímos en el Club de la Mente. La calidad, el trato a mis clientes. Ok, fantástico. Tengo profesionalismo y seguridad en el cuidado de mis bebés. Salud de Chile, dice Javier Aravena. Vendo y rento fotocopiadoras Nike y Adidas. Está enamorado de Nike y Adidas. Fantástico. ¿A qué se debe que te gusten estas marcas? ¿Por qué te gustan las marcas? ¿Sí? Muy interesante. ¿Qué más dice? Las empresas deben ocuparse... Sí, claro, Arturo. He leído estos libros ya, de hecho, en el Club de la Mente. Todos. Creo que el último libro de Juan Diego no lo he leído aún. Pero todos los otros sí ya los he leído. Para que sepan. Los dos libros de... Creo que dos libros tiene yo como tres, no sé. Pero dos ya estoy seguro que sí los transmitimos en el Club de la Mente. Y de Juan Diego leí el de los ricos. Hábitos de ricos. Esos libros ya los leímos aquí en el Club de la Mente. Son realmente muy buenos libros. Me gusta mucho la metodología de comunicación de Juan Diego en sus libros y todas sus conferencias y todo eso. Muy bueno. Pues bueno. Entonces. Un entorno altamente competitivo, fíjate. Vas a tener que cuidar el diseño. Anota estos tres. Anota estos tres. Vas a tener que cuidar el diseño, la imagen y el detalle. Si quieres seducir y enamorar a tus prospectos. ¿Quieres seducir y enamorar a tus prospectos? Sí o no. A tu gente, a tus clientes, a los que te compran. Entonces fíjate mucho en el diseño, la imagen y el detalle. Porque ahora mismo nos encontramos en el mundo estético. ¿Sí? Cuando algo te hace sentir agradable. Te hace sentir bien. Te hace sentir... Sí, cuando algo tiene buena imagen, tiene muchos detalles. ¡Wow! Tú dices, qué cosa tan increíble te sorprende. Hoy nos sorprendemos de los detalles. Nos sorprendemos de las cosas que agregaron, que eran inesperadas. Son pequeñas cosas que verdaderamente nos seducen. Entonces, ¿qué tipo de estas cosas son las que tú ya has vivenciado en algunas marcas? Te pongo un ejemplo. Me encanta abrir un aparato de los de la manzanita, de Mac. Me encanta abrir un aparato de esos. Aquí tengo uno, de hecho, te voy a mostrar. Es la computadora. Yo no la uso porque prefiero usar las otras. Pero esta computadora, por ejemplo, me encanta abrir la caja y percibir como si fuese un perfume, su caja. ¿Te has dado cuenta de eso? Pareciera que fuese un perfume o una crema para el rostro. Con ese nivel de lujo te entregan un aparato de esos. Y tú vas a vivenciar la experiencia de abrir esta caja para conseguir tu aparato y verdaderamente es un detalle que te enamora. ¿Sí? Ese detalle. Tú entras a las tiendas, tienen un cierto olor. Es un detalle que te enamora. Argelia, ayer leí, pero no pude comentar que habías estado mal de salud y por eso no estabas conectada. Un abrazo para ti. Ojalá que te mejores pronto de todo lo que hayas tenido. Porque me acuerdo que siempre eras muy fiel al club. Realmente dejaste de estar, me comentaste que por una situación de salud. Ayer lo leí, pero no pude comentarlo. Ya que estábamos en una transmisión muy interesante al respecto de los seis sombreros del pensamiento. Entonces, fíjense. Eso es lo primero. Vas a tener que cuidar el diseño, la imagen y el detalle. Anota eso si quieres enamorar a tus prospectos. ¿Sí? Siguiente elemento. Sin enormes inversiones. Fíjate, esto es muy importante. Sin enormes inversiones puedes crear oficinas y puntos de venta que seduzcan a través de los sentidos. En ese mundo nos encontramos hoy. Hay que aprovecharlo. ¿Sí? Hay que aprovecharlo. Que todo el mundo lo que quiere es experimentar sensaciones. ¿Sí? Saludos desde Colombia. Dice Marisol, un abrazo. Muchísimas gracias. Saludos para ti. Experimentar sensaciones. Todo el mundo quiere experimentar vivencias, emociones, sensaciones. Eso hay que darles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Personalmente yo más... Personalmente te lo digo yo. Más que experimentar sensaciones. Quiero construir plataformas que aporten a vida de otras personas. Que aporten inteligencia de otras personas. Pero el resto del mundo, señores, quiere vivenciar sensaciones. Experimentar aventuras. Hay que entregarle aventuras. Y quiero hacerte una pequeña pregunta. Que ojalá te sirva y te ayude a vender más de tus productos y servicios. Porque el Club de la Mente tiene su objetivo. Que tú tengas tips específicos para poder vender más. Y hoy quiero decirte. ¿Qué estás haciendo tú para que tu cliente verdaderamente viva una experiencia? Que experimente sensaciones con tu producto o servicio. Y algunos me dicen. No, no. Es que yo vendo cajas funerarias como salió hoy en nuestra fanpage. Pero te pongo un pequeño ejemplo. Nosotros tenemos un programa de mastermind. Un programa de mastermind. En donde nos reunimos junto a 10 emprendedores. Y cada semana les explicamos una manera de ganar dinero. En 4 semanas les explicamos 4 maneras de ganar dinero. Marketing de afiliados. Infoproductos. Forex y Bitcoins. 4 maneras de ganar dinero en una sola semana. Es un programa que le llamamos el mastermind. Y es nuestro programa más exitoso. ¿Por qué es nuestro programa más exitoso? El que más le gusta a nuestros clientes. Y de hecho lo que acabamos es la primera generación, por así decir. Le gusta muchísimo a las personas porque conlleva una interacción directo conmigo. Mañana tengo una sesión con ellos. De hecho, una reunión. Y conlleva una sesión, una reunión personalizada. Yo me reúno junto al grupo de 10 personas y escucho cuál es el negocio de cada persona. Cuáles son sus mayores problemas o preocupaciones. Cuáles son sus objetivos y metas. Cuáles son los bloqueos que está teniendo hoy en día. Bloqueos técnicos. Bloqueos perceptivos o mentales. Y cuáles son las estrategias que está implementando. Qué resultados está teniendo con esas estrategias. Entonces, fíjate. El plus que tiene eso. Nosotros vendemos capacitación y educación por internet. Pero el plus que verdaderamente tiene este programa de Mastermind. Es la experiencia de, número uno, relacionarse junto a otros empresarios. Y, número dos, tener una interacción directo conmigo. Es como hacer un grupo social, ¿me entiendes? Pero, del tema de negocios. Para que avancemos en el tema de negocios. Entonces, te pregunto hoy en día. Lo que tú vendes. ¿Cómo estás haciendo para que tu cliente pueda vivenciar una experiencia? Que pueda experimentar sensaciones. Y que verdaderamente diga, wow. Esa es la pregunta. ¿Qué estás haciendo tú para que tu cliente diga, wow? El secreto para seducir a tus clientes. Y que sigan comprando una y otra y otra vez. Y que te prefieran por encima de todos. Es hacerlo decir, wow. Es hacerlo que diga, de verdad. Estos son los mejores con los que me he topado hasta el día de hoy. ¿Qué estás haciendo tú para eso? Porque conseguir clientes es la cosa más costosa del mundo. Es la cosa más costosa del mundo. ¿Sí? Entonces, la situación es, ¿qué estás haciendo tú para verdaderamente convertirlos en clientes súper fieles? Súper fieles. Que quieran estar contigo. Más que comprarte otra y otra vez. Es que estén junto a ti. Si tú haces negocios de manera individual, que sé que hay muchos que hacen, dicen, me vendo a mí mismo, hacen negocios de manera individual. Es decir, se venden así, venden capacitación, cursos, coaching. Quieren tener a su gente ahí. ¿Sí? Si tú vendes ropa, quieres tener clientes que siempre lleguen y que cuando les falte ropa, cuando se les rompa el pantalón, quieran llegar otra vez contigo. ¿Sí? Sean tus amigos, literalmente. Exactamente con todos los negocios. Si tú eres un coach, cuando ya vuelva a sufrir mi corazón, entonces yo vuelvo a regresar contigo para poder seguir solucionando mi problema. Si tú eres un coach de negocios, entonces que cuando otra vez tengan problemas de negocios, vuelvan a llegar contigo. Pero es porque tú los has, primero, dado un buen trato, un buen servicio. Y segundo, han experimentado de verdad una experiencia que dicen, wow, no hay nada mejor que esto. No hay nadie, es exactamente como cuando seduces a una persona, te das cuenta. Porque, ¿sabes cuándo tú has logrado seducir a una persona? En el momento en el que tú dices, wow, me siento muy cómodo con esta persona. En ese momento es cuando tú sabes que has seducido a alguien. Cuando la otra persona piensa, wow, me siento muy cómodo con esta persona. Eso es lo mismo que tienes que hacer pensar al cliente. Con tu buen producto, con tu buen servicio, con tu buena experiencia. Que diga, wow, no hay mejor empresa que esta. Porque me da muchas cosas. Es muy valioso lo que me da. ¿Cómo estás haciendo tú sentir eso a tus clientes? ¿Cómo lo estás haciendo? Déjamelo aquí en los comentarios. Puede ser que le dé algo gratis si me dejan comentarios. Puede ser que le dé algo gratis si me dejan comentarios. Y no necesitas grandes inversiones. Eso es lo más importante. Atención puede ser lo que marque la diferencia. Un pequeño detalle puede ser lo que marque la diferencia. Cartas escritas a mano hacen algunos, literalmente, cuando son pocos clientes, entregan un pequeño detalle. Algunos les mandan cartas en el cumpleaños. Otros hacen paquetes para Navidad y les mandan un vino y unos chocolates y ta, 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 ta. Por ponerte un ejemplo, no necesariamente son detalles. Pueden ser bonos, pueden ser cosas adicionales. No necesariamente tienen que ser cosas adicionales. Ni siquiera te tiene que costar dinero. Lo importante es que tu cliente diga, wow. Eso es lo más importante para seducir a un cliente. Anótalo. Lo más importante para seducir a un cliente es que tu cliente diga, wow. ¿Sí? Siguientes puntos. La compañía debe ser fuerte, fuente de realización personal para sus colaboradores. ¿Tienes empleados? ¿Sí o no? Déjame en los comentarios. ¿Tienes empleados? Sí o no. Yo soy honesta. Si mis bebés están bien o mal, se los comento a los papás. Y eso les encanta. Dice Erika. Fantástico. Muy bien. Entonces, las compañías deben de ser fuente de realización personal para sus colaboradores. ¿Tienes empleados? ¿Sí o no? Si sí tienes empleados, en mi caso, yo sí tengo personas que están en mi equipo. diseñadores, community manager, publicista, personas de telemarketing, asistente, bueno, eso principalmente, diseñador web y otras personas que trabajan por aparte. Si necesito programación, si necesito edición de videos. Esos son un grupo de personas que están con nosotros. También tienes que seducir a tus empleados, señores. Ustedes tienen, se los puede decir, yo, pregúntenle a cualquiera de mis empleados. No empleados, algunos son parte de mi equipo, algunos son socios. Yere dice, no tengo socios, perfecto, entonces, trabájalo para ti mismo. Piénsalo para ti mismo. Todos los, no todos los días, pero todo el tiempo, yo le pregunto a mi equipo. ¿Te estás acercando a tus objetivos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Sí? ¿Ya le preguntó, alguna vez le has preguntado a tu equipo de trabajo cuáles son sus sueños? Yo les llamo colaboradores, dice Arturo, fantástico. Yo le llamo mi equipo de trabajo. Y tú ya le has preguntado alguna vez en la vida a tu equipo cuáles son tus sueños. ¿Qué quieres lograr? ¿Sientes que este trabajo te está acercando a tus sueños? ¿Verdaderamente tienes un plan para llegar al próximo nivel? ¿En qué más te puedo apoyar? Ahora tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver eso con seducir a mis clientes? Lo he dicho en otras ocasiones. Si tú quieres saber cómo tus empleados tratan a tus clientes, pregúntate cómo tú estás tratando a tus empleados. Oye, y por ejemplo, si sus sueños no coinciden con el trabajo que les ofrezco, dice Erika. Obviamente, si no han empezado a trabajar contigo, la respuesta es, ok, entonces, ¿por qué quieres estar en este empleo? ¿Sí? Y te van a decir, no, para ganar dinero, por necesidad. Verdaderamente, señores, ¿qué yo les recomendaría? Decirle, muestra gratis del servicio, dice, estrategias y organización, dice Alexander. Verdaderamente, ¿yo qué te recomendaría? Decirle, ok, y de estos puestos, ¿cuál es tu sueño ideal? Y si no está aquí, espera, vas a tener que buscar a alguien más. ¿Por qué te digo esto? Siempre, siempre, siempre pasa lo mismo. Tú colocas a alguien que entra por compromiso a un empleo, a un trabajo, a un puesto, y esta persona se empieza a sentir frustrada, 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 porque tú sabes, el ser humano quiere avanzar y él sabe cuándo no está avanzando. Cuando se sabe que no está avanzando, se siente triste, deprimido, se siente, empieza a sentir cansado, empieza a hacer las cosas a medias, el empleado sufre, tú sufres. ¿Por qué? Porque el empleado se queja, porque no hace bien su trabajo, porque deja las cosas a medias, porque comete errores, porque no tiene buena actitud, si se relaciona con los clientes, y si se relaciona con los empleados, aplasta a los otros empleados, lo hace sentir mal, porque siempre anda con cara del perro. Entonces, fíjate, qué interesante. Le tienes que dar, solo tienes que tener jugadores estrella. Yo no estoy con el que no quiere estar conmigo, ¿me entiendes? En el equipo. Tengo un equipo, y el que habla por teléfono dice, yo odio hablar por teléfono, entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Sí? Sí, importantísimo. Anderson, es muy importante que al seducir las personas que trabajan contigo, se sienten en un muy buen ambiente, exactamente, y ellos se encargan de seducir al cliente. Si mis clientes me traen un cliente, le doy un mes gratis de servicio, y dice, Enrique, fantástico, ¿cuál es tu negocio, Enrique? Cuéntanos. Y bueno, y los líderes de las empresas sensuales deben ser excelentes contadores de historias, literalmente excelentes coaches, así como esa parada de coaches ya, asesoría para bajar y subir de peso, fantástico, Enrique. Pero te lo digo porque hace poco tuve la experiencia de trabajar con una empresa muy, muy grande, una empresa más grande del mundo en ese rubro, que es el rubro de los cosméticos y tal, de estar en la sesión con todos los directores, y escuchando, escuchando, escuchando cómo se comunicaban, lo que decían, etc. Lo primero que vino a mi mente es, los directores no se contratan nada más porque tienen las habilidades para trabajar en el puesto, o porque tienen los títulos universitarios, sino que además de eso deben aprender a relacionarse con un equipo. Por eso el trabajo del director se llama director, porque su trabajo es dirigir, su trabajo no es hacer las cosas, por eso va a tener a un equipo. Si tú tienes empleados, colaboradores, equipo, tu labor es dirigir a tu equipo, no es hacer tú el trabajo. Y muchas veces tenemos a los jugadores incorrectos, es decir, a la persona incorrecta, en el puesto incorrecto, y es por eso que no tienes resultados. Porque no lo diriges, no lo puedes dirigir a alguien que no está, no es la persona correcta, no tiene las actividades correctas. Bueno, esos son algunos puntos importantes, señores, de la empresa sensual, de cómo pueden persuadir a sus prospectos, de cómo pueden verdaderamente seducir a sus prospectos para que sigan comprando una y otra y otra vez. ¿Qué les pareció la información, señores y señores? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. ¿Te pareció buena, mala, horrible, terrible, asquerosa? ¿Te pareció buenísima? ¿Te ha servido? ¿Te generó ideas? Para eso la persona debe tener liderazgo, ser un líder. Exactamente, Alexander, toda, toda la razón. Hoy voy a regalar un libro, uno de mis cinco libros, Millonario a los 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito, Millonarios en Internet, y El Gallo Borracho. ¿Cuál de estos cinco libros quieres totalmente gratis? Millonario a los 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito, Millonarios en Internet, y El Gallo Borracho. Todos son libros de negocios, libros de desarrollo personal. Si quieres ganar el libro, déjame el comentario. Yo quiero el libro. ¿Quién quiere un libro de estos, señores y señores? Comparte la transmisión ahora mismo, comparte, dale compartir, el botoncito de aquí hace que una persona más conozca esta información. El botoncito de compartir hace que alguien que está triste, conozca el club de la mente y diga, ¡Wow! Yo quiero eso, yo quiero seguir a ese tipo loco que habla todos los días. ¿Sí? Comparte la información, compártelo con otras personas, y puedes ganar un libro en esta noche. Yere, saludos, yo quiero el libro, dice. Bueno, señores, una pregunta. Primero, compartan la transmisión. Gracias, Argelia, gracias, Erika, gracias, Fernando. Y la pregunta es bien sencilla. Impresionante información, dice, John Burton. Bueno, señores, entonces, la pregunta es bien sencilla. ¿Cuál es la clave número uno para poder, ya lo van a responder, para seducir a sus clientes? ¿Cuál es el secreto número uno para seducir a sus clientes? Es una sola palabra, señores y señores, la primera persona que responda tiene el libro gratis en esta noche. No se enoje el que no gane, porque todos los días obsequiamos un libro. Diseño, dice Erika, que tus clientes digan, ¡Wow! ¡Wow! ¡Fantástico, Maciel! Creo que tú ya ganaste un libro. Sí, ayer ganaste un libro, de hecho. Pero bueno, tienes otro libro totalmente gratis, Maciel. ¡Wow! Esa es la palabra secreta, hacer que tus clientes digan, ¡Wow! Y si no ganaste hoy, mañana puedes ganar, mañana puedes ganar otro libro. Señores, señores, ¿quién está en la Ciudad de México? Levantame las manos antes de terminar la transmisión, levanta las manos si estás en la ciudad. Si no estás en México, también quédate, porque te voy a decir algo muy importante. 12 maneras de ganar dinero en Internet, 12 maneras de ganar dinero en Internet, vamos a ver si me acuerdo de todas. Marketing de afiliados, infoproductos, eventos presenciales, telemarketing, WhatsApp marketing, YouTube marketing, Instagram selling, asesorías y coaching, trading con Forex, bitcoins, y dos más que ya no me acuerdo, pero 12 maneras de ganar dinero en Internet son las que te voy a estar compartiendo en la Ciudad de México, sábado 14 de octubre. Si tú estás en cualquier ciudad de México que esté cerca, tienes que ir, no sean perezosos, holgazares, ni digan, ¡Ay, ¿cuándo vas a venir aquí a mi ciudad? ¿Aquí a la vuelta de la esquina? No, no vamos a ir a la vuelta de la esquina de tu casa, nunca, probablemente. Y esto es histórico, señores y señores, 400 episodios, nunca más en la vida, nunca más en la vida va a haber 400 episodios. Esta es la única vez, como el cometa, ¿sí? Ay, no cuesta nada regalar a otro. Yere, sigue nuestras transmisiones todos los días, te vas a sentir mejor si tú misma te lo ganas. ¿Qué te parece si hacemos ese trato? Entonces, si estás en la Ciudad de México, visita la página elclubdelamente.com, ahora mismo, visita la página elclubdelamente.com, si tú estás en cualquier ciudad de México, todos digan, ¡Wow! Todos digan, ¡Wow! Pánganme en comentarios, ¡Wow! De verdad, señores. Si tú estás en México, ve a elclubdelamente.com y si no estás en México, vamos a tener el mastermind, estamos a punto de tener el mastermind. Elclubdelamente.com, ahí te lo acabo de poner, si tú estás en México, Ciudad de México o en cualquier ciudad, tienes que ir, no lo pongas de excusa de que estoy en Guadalajara, estoy en una ciudad que estoy en el Estado de México y por eso no puedo llegar a la Ciudad de México, porque estamos ahí, está a 30 minutos, mucha cola. Señoras y señores, seamos honestos, queremos cambiar nuestra vida, cambiemos nuestras acciones. Personas quieren lograr cosas extraordinarias y hacen cosas normales. ¿Sí? ¿Cómo pueden lograr cosas extraordinarias tomando acciones normales? Es ilógico, ¿cierto? elclubdelamente.com, si no estás en México o estás muy lejos y no quieres ir, entonces, escribe un mensaje a la fanpage y dime, quiero saber del mastermind, el mastermind, está fantástico, uno a uno conmigo, literalmente, uno a uno conmigo, aprendiendo cómo hacer negocios en internet. Si alguno está en el mastermind, ahora, déjame el comentario, sal y tú estás, cuéntales, ¿cómo es el mastermind? ¿Te parece bueno, no tan bueno, buenísimo, malísimo, horrible, terrible? ¿Cómo te parece el mastermind? Seguramente, una información fascinante de cuatro maneras de ganar dinero en internet. Si no estás en México, escribe un mensaje a la fanpage y, ¿quién ganó? ¿Quién ganó hoy? Puedes tener el libro gratis escribiendo un mensaje a la fanpage o al perfil y ya le sigue practicando porque seguro te ganas un libro gratis, un libro gratis. Un abrazo para todos, señores y señores, mil libros en mil días, mi reto, el Club de la Mente, mi nombre es Gabriel Blanco y nos vemos mañana para un nuevo episodio.